¡Hola! ¿Cómo están bebés? Yo soy Jaycee, para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un Speed Pain narrado de este fanart de May Lee que hice hace unos días de la película de Pixar, Turning Red. Iré comentando sobre la peli también en el transcurso del video. Vamos primeramente con el dibujo. Empiezo por un boceto rápido haciendo lo que sería la estructura base para después hacer el boceto detallado. Debo decir que al principio me costó un poco la anatomía del personaje porque no estoy acostumbrada a dibujar niñas y por eso me verán haciendo varias correcciones. Por ejemplo, primero le había hecho la cintura muy pequeña y de niña es una tiene una cintura un poco más recta o no tan pronunciada. Y también me estaba costando porque quería hacer una pose más dinámica, es decir, con más movimiento. Y casi no hago este tipo de poses, así que usé de referencia fotos reales para poder acercarme a la pose que quería conseguir. En este primer boceto trato de simplificar las formas para no demorarme mucho y para darme una idea general de cómo quisiera que se vea el dibujo al final. O sea, qué pose usaré y qué elementos principales llevará el fondo. Así como el movimiento que quiero darle y en qué dirección a la ropa y al cabello. Una vez que me he decidido por la pose, paso al boceto detallado, coloreando el primer boceto de rojo para no confundirme con los trazos. En este boceto detallado, como el nombre mismo lo dice, voy agregando detalles como los pliegues de la ropa, los accesorios de los zapatos, el cabello y agregando las manos y la parte de la cara. Y luego de terminar el boceto, paso a line art, que sería solamente de repasar los trazos ya hechos pero de forma limpia. Y luego pongo los colores bases, es decir, hago el flat color. Y bueno, con respecto a la peli, ¿ya se la vieron? Díganme en los comentarios qué tal les pareció y qué personaje les gustó más. Yo la vi poquito después de que salió, realmente sí estaba esperando a que la estrenaran. Y aunque el tráiler al principio no me atrapó del todo, cuando vi la película al final me terminó gustando mucho. Y fue una bonita experiencia ya que me hizo revivir los tiempos en los que era una niña y uno que otro personaje me recordaba un poco a cómo era yo también de alocada con las boybands. Y que solía dar cringe en el proceso también. Quien no haya dado cringe de preadolescente que lance la primera piedra. Por cierto, estaré poniendo un rectángulo amarillo alrededor junto con la palabra spoiler. Para los que no se han visto la película aún, puedan adelantar a las partes donde no hayan spoilers con el cursor en la barrita de reproducción. Si es que digo un spoiler y si es que no, pues no lo pongo. Entonces, una vez dado esa advertencia, estaré comentando sobre la peli más a detalle. Ustedes ya saben que adoro un montón justo ese tipo de animaciones como la película de Turning Red. Con colores vibrantes, pastelosos y lleno de brillos. Y también con una mezcla de 2D tipo cómics. Por eso la película de Spider-Verse junto con la de los Mitchells y esta están entre mis favoritas en el aspecto visual. Es todo un deleite visual verlas. Y la historia de Turning Red, bueno, digamos que es un recurso narrativo usado con frecuencia durante estos últimos tiempos. Así que no es una historia que digamos que sea súper original o que no se haya visto antes. Pero eso no le quita ningún mérito, pues es muy disfrutable de todas formas. Y sinceramente chicos, yo no entiendo mucho a las personas que se quejan de que algo sea cliché. Y es decir, entiendo que abusar del cliché es molesto. Pero hay un montonal de películas creadas desde hace añales. Y ser original en estos tiempos donde ya hay artísimas películas de muchísimos temas. Pues digamos que ya no es algo tan posible como lo era antes. Las ideas se llegan a acabar y ya no hay tantas historias 100% originales por contar. Lo que hay es volver a contar las historias que ya han sido contadas. Pero de diversas formas, para darle un toque fresco y no sentirlo muy repetitivo. Pero el cliché usado de forma creativa es muy disfrutable. Y aunque te llegues a esperar cosas que ya sabes cómo van a terminar. Lo interesante es ver cómo llegan hasta ese punto. Es decir, el proceso, el camino o bueno, como quieras llamarlo. A mí personalmente no me molesta tanto el cliché. Si la peli es divertida o interesante, pues casi no le doy importancia. Digo, no siempre se van a hacer películas que den un mensaje ultra reflexivo. O que te dejen pensando por meses. Hay películas que son más para pasar el rato y divertirse y distraerse del mundo real. O sea, películas palomeras. Y no por eso significa que una película sea mala. Simplemente por no tener un mensaje y solamente ser una película que es para divertir. Aunque bueno, yo no consideraría Turning Red como una película palomera. Porque lo cierto es que sí tiene un buen mensaje para reflexionar. Y para reflexionar mucho. Porque eso se pudo ver con las críticas negativas que ésta recibió. Y la mayoría de críticas casualmente eran de personas que son padres o con ideas un poco conservadoras. O de gente muy mayor que su estilo de crianza pues eran de los años donde por ejemplo ir al psicólogo era considerado para gente loca. Y que todo se podía resolver simplemente ignorando la situación o en sus peores casos recurrir a la violencia. Bueno, y también me topé con críticas donde se quejaban que abordaban el tema de la menstruación. Y yo me quedé de ¿qué? Y les juro que yo ni me percate de eso. O sea, sí me di cuenta de los chistes donde aludían a ese tema. Y las obvias referencias como las toallas sanitarias y demás. Pero me refiero a que lo vi y no le tomé importancia. Y luego de esos comentarios es cuando me di cuenta que en realidad no hay muchas películas donde toquen ese tema. Y es un tema que a día de hoy aún es tabú hablar sobre eso. Incluso de propios padres a hijas, inclusive de propias madres a hijas. Por ejemplo, díganme cuántas de ustedes no les prepararon para la menstruación. O siquiera hablaron sobre eso hasta que les vino y ahí sí empezaron a hablarles más. Y ni siquiera es como que les hablaron mucho. Si no, pues simplemente por encimita tocaban el tema y ya está. Y pues es una pena porque si fuera algo más normal. Mejor dicho, debería ser normal que las madres les den a sus hijas una bolsita. Ya cuando estén en una edad que podría llegarles la menstruación. Para que estén preparadas y no les vaya a llegar justo en momentos donde hay público. Y si es que no le conversaste nada a tu hija, pues se va a espantar, ¿me entiendes? Y me da mucha pena que muchas niñas tuvieron malas experiencias con su primera menstruación. Porque precisamente pues no les avisaron. Y pues cuando vi esos comentarios donde se quejaban de eso. Yo pensaba que estaban bromeando, se los juro. Porque no puede ser que su queja sea esa y que por eso digan que la película es mala. Y lo peor todo es que la película ni siquiera se menciona explícitamente sobre el nombre que lleva ese proceso. Sino solo lo guardan como muy suavecito, ¿no? Pero bueno, lo que sí me gustó es que por lo menos mostraran las toallas sanitarias y no las censuraran. Y bueno, me estoy yendo mucho por las ramas. Continuando con el dibujo. Luego de terminar el flat color. Voy agregando primero las sombras con el pincel pluma. Empiezo por la piel. Con un tono más oscuro que el de la base. Y tomando en cuenta que la luz vendría más o menos desde el frente. Luego voy difuminando un poco con un tono más claro y el aerógrafo. Y agregando más colores para darle variedad al tono de la piel. Colores como morado y rosado en las partes de las sombras. Con un tono rosado rojizo y el aerógrafo le hago el rubor de las mejillas. Y voy colocando los brillos primero con el pincel pluma. Y luego difuminando un poco con el borroso o el aerógrafo. Luego paso a los ojos. Agregando primero una sombra oscura arriba y abajo un poco de luz. Coloco un reflejo de luz de un color azulado y le pongo desenfoque. Y voy agregando figuras con el pincel pluma. Y brillos con pinceles que ya tengan brillos incluidos. Coloco brillos de varias formas como te darás cuenta. Y un poco de reflejo de luz morada justo debajo de las pestañas. Luego solo borro el line art de la zona del iris. Y asimismo voy agregando a la ropa primero las sombras con un pincel duro. Y después dándole un poco de volumen con el aerógrafo. Y usándolo para difuminar también. También agrego luces en los bordes de los pliegues de la falda. Agrega un poco más de pliegues con el pincel pluma. Y difuminando con el aerógrafo. Y unos reflejos de luz de un tono rosado. Luego en una capa con efecto de superposición. Intensifico un poco las luces y las sombras. Con colores un tanto más vibrantes. Luego voy agregando más líneas de luces y sombras. Para darle algo más de textura. Y las líneas de la falda que son como la línea de costura. También le agrego unas cuantas luces a estas líneas. Al final por debajo de la falda le coloqué en lugar de un tono más oscuro. Uno más claro y de un color morado. Para darle un efecto de coloreado más tipo anime. Este es el mismo proceso para todo el dibujo. Primero agrego sombras con un pincel duro. Y voy difuminando un poco con el aerógrafo. Dejando algunos bordes duros. Y agrego reflejos de luz de diversos colores. Si es que quiero hacer un dibujo colorido. En este caso le agregué un tono celeste. Para que se integre más con el fondo. Entonces volviendo al tema de la película. En lo personal me pareció una muy buena película. Muy entretenida. Con animación hermosa. Y una paleta de colores vibrantes. Y con personajes carismáticos. Todos los personajes me gustaron un montón. Pero creo que mi favorito podría decirse que es Miriam. Ya muero por dibujarla también. Voy a dibujar a todas en realidad. Pero lo estaré haciendo poco a poco. Ya que también tengo que ocuparme de comisiones. Entre otros trabajos que suelo hacer diariamente. O por cierto. Ahorita que ando viendo el coloreado del Tamagotchi. ¿Ustedes han tenido algún Tamagotchi? Me dio curiosidad. Yo jamás en mi vida he tenido uno. Creo que por donde vivo. No vendían esos juguetitos. Y nunca tuve la experiencia de jugar con uno. Como quisiera conseguirme uno ahora. Así sea para tenerlo de adorno nomás. Son tan bonitos. Tienen diseños bien adorables. Solo que no sé dónde los venden. Creo que en estos tiempos. Casi no se encuentran en tiendas físicas. Si no solo en tiendas online. Así que me tocará buscar uno. Y a ver si es que no los venden a precio de reliquias. O sea muy caros. Al ver la película también se me antojaba mucho. Tener un peluche de ese panda. Que abrazable que se veía ese panda de verdad. Parecía que podías tocarlo. Con esa calidad en los detalles al menos. Se veía tan suave cada fibra de su pelaje. Por ahí sí vi que vendían peluches del panda de May. Pero eran un poco caros. Al menos los que alcancé a ver. Y creo que también ya estaban agotados. El fondo también quiso hacerlo bien colorido. Y con bastantes cositas. No tenía mucha idea de qué nomás agregarle. Así que ahí andaba probando los pinceles que tenía. Y decidiéndome que se veía bien. Y que debería quitarle. Ah y casi olvido de mencionar. Que siempre coloreo el line art al final. No lo dejo en negro. Porque me gusta más conseguir un estilo colorido. Y con un poco de tonos pasteles. Para darle un poco más de profundidad al dibujo. Desenfoqué el tamagotchi. Para que se viera más que está al frente. Y no en el mismo espacio que May. Y también desenfoqué al panda. Primero quito un poco el line art. Para que al desenfocar. Se vea más limpio. Porque me di cuenta que con line art. No se veía tanto el efecto de desenfoque. O no tan bien. Eso lo aprendí luego de hacer este fan art de Nagisa. Y pues al final no me había gustado mucho el efecto de desenfoque. Pero no sabía por qué. Y era por el line art. Entonces me di cuenta que se ve mucho mejor. Si vas a desenfocar algo. Quitarle line art. Para que el objeto se sienta un poco más real. Y no que parezca que simplemente pegaste. Una pegatina borrosa. No se si me di a entender. Pero bueno. Por eso les he de decir. Que de los errores uno aprende más que de los aciertos. Como la frase que dicen en la peli de la familia del futuro. Ya al final en una capa. Arriba de todo el dibujo. Voy agregando detalles finales. Como estas luces en los ojos. Más mechones de cabello. Tapando en ciertas partes un poco el line art. Para que se vea un poco más estético. Y para darle mayor volumen al cabello. Luego las luces del cabello. Las hago en una nueva capa. Con efecto de superposición. Y yo solo sé primero. Como líneas curvas gruesas. Y después voy borrando. Dándole forma como de óvalos. O medias lunas. Oscureciendo un poco en la parte de abajo. Y agrego figuras como estrellas. Triángulos de diversos colores. Y brillos. Como no. Y listo. Voy agregando ciertos toques extra. Como las estrellas grandes. Y esta línea para simular movimiento. En la pose del dibujo. Jugando con los colores. Y las capas con efectos. Ah. Y también agrego un contorno blanco. Y para finalizar. Corrijo un poco el color. Dándole unas tonalidades. Más hacia los tonos rosados. Y morados. Y listo. Ya está. Espero les guste. Como quedó mi versión de Mei Mei. Adoré mucho los diseños. De todos los personajes. Porque quedan perfectos. Para este estilo de coloreado. Que tanto me gusta hacer. Coloridos y pastelosos. Creo que al final. No dije ningún spoiler. De la película. Creo. Pero bueno. Ahí veo si es que hace falta. Poner el cuadro amarillo. O no. Y bueno bebés. Esto ha sido todo. Espero hayan disfrutado. De este video. Les haya resultado entretenido. Cualquier cosa que quieran decirme. Ya sea con respecto a la peli. O al dibujo. No duden en dejarme un comentario. Gracias a todos por ver hasta el final. Y que tengan un lindo día. Nos estaremos viendo en próximos videos. Les mando un beso muy grande. Y... Bye bye. Les mando un beso.